Los niños viven en un mundo que se les queda pequeño. Se encuentran ellos solos, solos con su imaginación. Una imaginación que puede llegar a ser terrorífica. Seguro que quieres lo mejor para tus niños. Entonces, ¿qué me dices? ¿Estarías dispuesto a hacerse lo más fácil? Veamos los planos. Sí, es posible. Ahora con las mantas. De sencillo cierre. Adiós, puntillas de las colchas. Y de fácil equipaje. ¡Ole, ay! Asusta tus miedos. No dejes que te puedan. Porque tú eres más fuerte. Yo tengo una mantiga, Bu. ¿Tiene una mantiga, Bu? ¡Corre! ¡Corre! De diversos colores y animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!